Hola mis amores Se acabó Recuerda que el viento se llevó ¿Cómo están? Los amamos Los amo mucho ¿Cómo están? Los amo mucho Hola, hola mis amores Los amo Los amo mucho ¿Cómo están? Espero que todo esté super Yo voy saliendo de grabar Realmente no he salido de grabar, me faltan todavía grabar dos escenas Pero como tengo siete escenas de por medio Les voy a grabar este capítulo de YouTube Que creo que les va a encantar Bueno, a mí me va a gustar No se imaginan todo lo que voy a comprar Voy a ir a una tienda Y vamos a ver cuántas cosas moradas logro comprar en 10 minutos Dios mío, cuántas cosas pudiese agarrar Pero bueno, espero que se lo disfruten Denme chance a que voy a encontrar exactamente lo que quiero Bueno, no sé si lo que quiero, pero lo más rápido que pueda En 10 minutos cuántas cosas moradas puedo agarrar Y para eso voy a tener un acompañante muy especial Es mi osito Tú lo que estás es guapo Hola, ¿cómo estás amigo? Guapo Miren esta preciosura que hoy Me va a acompañar a comprar toda la tienda Toda Toda ¿Pero de qué color? Obvio Morado Ya llegamos a la tienda Y el tiempo comienza Ya Ese, ese, ese Esto, esto, me gusta Ya va, espérate Ya va que te veas tu celular Agárra tu celular Ya va que el tiempo se me va a acabar Ese, ese, ese Ese Ay, esto es un vestido morado, me encanta No sé por qué, si estás mareado Ese Muy bien, muy bien Morado No veo nada más morado Es algo morado ¿Será esto morado? Bueno, sí Ay, morado Esto es morado azul Es más azul, ¿verdad? No, no, no No, no, no ¿Cuánto tiempo vamos? Mira, aquí estamos morados ¿Dónde es morado? ¿Dónde? Ah, aquí Eso Ay, está cool Pero no se parecía al otro ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Cómo va? 1,50 ¿Cuánto? 1,50 No, chico, en serio No, es morado Este está rico Este, 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 este Bueno, me tiene que dar tiempo de pagar Y todo menos de 10 minutos Porque si no No me voy a comprar nada No encuentro No, solo hay L No me sirve L, L Pero ya va Ay, esto es muy morado ¿Se vale? ¿O no? Bueno, no es todo morado No, no es todo morado No es todo morado No se vale, no se vale Vamos, ando rápido Vamos, ando Vamos, ando No, no, no Este, este, este ¿Cuánto, qué puedo hacer? 2,45 Vamos, vamos, vamos Ya va, ya va, ya va Ah, no XS Sí, me sirve esto Esto puede ser No No, no, no Esto está bello, esto está bello Para mis videos Ah, ese Tengo nueva vestida Muy bien de tiempo Pues me tiene que dar tiempo y pagar 3,56 Ok Inicialmente Me estoy llevando todo lo morado que tiene esta tienda Ok, yo no veo otras cosas moradas Mira, pantalón ¿Eso es morado? No, bebé, esto es azul No, es morado Mira ¿Ustedes ven esto morado? Ay, está cool Sí Está cool, está cool Ya va, ya va, que me tiene que alcanzar Fefi Ya va Cuánto va Estamos cinco Cuánto va, cuánto va Cuánto va Voy para que me dé tiempo de pagar No, no veo nada morado Ok, vamos a ver las cosas de descuento Las cosas de descuento y ya Mira todo lo que llevamos morado Solo hemos confiado cosas moradas 5,40 Ya, ya, ya Ya, ya Hola, ¿cómo estás? Estoy terminando Hola, bebé, ya Es que no te has permitido, graba Ah, ok, ok, ok Ya, ya voy a pagar Ya, literal Vale, sí, qué pena No, no, no Ya voy a pagar Literal ya voy a pagar Dale, vamos a pagar De una Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, adiós Vamos a pagar Pero es muy rico Gracias a Dios Esto sí es morado 30 segundos Aquí está la factura 9,50 La factura Gracias, mamá Gracias Todo lo que compré Morado en 5 minutos Miren, literalmente Aquí está la compra La hice de verdad, verdad Aquí está la factura Fueron Ay, Dios mío La factura Ya va Fueron 531 ¿No te diste cuenta Cuando nos regañaron? ¿Nos regañaron? La cajera Nos reconoció Ok Club 57 Y ella siguió hablando A pesar que sabía Que nos habían regañado Y que no se podía Estuve a punto De parar el video No, no, no Menos mal Menos mal Que no lo paraste No lo paraste Que lo logramos Nos vamos con puras compras moradas Señor Alberto Ahora es el mejor osito del mundo ¿Qué? Lo único malo No me compraste Ni una cosa morada Ay, tiene toda la No, si te compré Si te compré No pensé en ti Ya va, ya va Este es de California No, este es de California Este es de mujer No, este es tuyo Es de mujer No, esto Ropa de California Tuya Te va a quedar bello Eso es para ti Yo lo compré pensando en ti En serio Te amo Lo amo, mi amor No, esto es tuyo Todo esto es tuyo Es tuyo Todo Probándome Algunas cosas que me compré Les voy a decir algo Creo que esto Me queda grande Miren esto Look número 2 Ahí está Cuchi Este Este vestidito Mírenlo Yo creo que está lindo Número 3 Lo huyo sin esto Pero es que me tengo que regresar a grabar Ahorita O sea, miren Tengo hasta las extensiones de Mercedes Pero Ay, este vestidito también está muy cool Ok, creo que me acabo de dar cuenta Que compré Puros vestidos O sea No tengo para que Solo compré que sí Un suéter O sea Otro vestido más Bueno, ya Los amo Lo demás Lo ven después Tengo un desastre en la escalera Lo demás lo ven después Porque me tengo que ir a grabar Chato Denle muchos likes Likes, likes Y fotos Y comenten Y suscríbanse Y digan Que más quieren ver en mi canal Mua Mua